Música Amigos un video más ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Espero que todos estemos bastante pero bastante bien Yo aquí una vez más reportándome con un nuevo video Es un video pendiente como siempre Dejando un poco de lado el canal Bueno estamos en octubre Ya en este caso mi moto Mi pequeño alfil tiene un promedio De un año Casi un año Casi un año en uso De esta preciosa moto Que tenemos que ronco Probablemente una de las Pocas cosas agradables que haya hecho ronco En favor de De los moteros que Amamos este tipo de motos Lo mejor que haya hecho es Poder presentarlos y traernos este modelo Por eso estoy agradecido con ronco Pero por lo demás Ronco sinceramente Bastante decepcionante amigos Bastante decepcionante Muchas cosas negativas que decir de ronco Son varias Ustedes mismos pueden dar cuenta de esto Si visitan las redes sociales de ronco Y notan el hashtag que se ha formado Sobre la deficiencia Que tiene ronco para el servicio de post venta Específicamente para el manejo de los repuestos Estamos entonces En octubre Ya casi a un año De haber adquirido la Ronsker Y en esta oportunidad Quiero tocar el tema De los mantenimientos Así que Comencemos con el video Muy probablemente Para muchas personas Una de las De las grandes interrogantes Que se tenga Al momento de comprar O adquirir una moto Sea el tema de los mantenimientos ¿Cierto? Pues Ese es el tema que vamos a tocar Del asentamiento Periodo de asentamiento De la Ronsker Según la ficha técnica Es a los 2000 kilómetros ¿Ok? 2000 kilómetros Y yo pienso que Ronco No está muy Muy al No está muy buena La comunicación de Ronco Con Con el servicio técnico Porque en este caso El mecánico Me dijo Cuando yo llegué Creo que a los 1500 kilómetros El En este caso El mecánico Me dijo que la moto Ya está Ya está asentada A los 1500 kilómetros No sé si es que Alguno puede sacar O puede eliminar Esa duda Si es suficiente Si es suficiente Los 1000 kilómetros Pero no te dan Muchas Como que muchas Recomendaciones exactas Sobre el Sobre el tema Del asentamiento A mí El mecánico Me dijo que A los 1500 kilómetros Ya estaba la moto Asentada Si eso es verdad A mí sinceramente Me ha generado Una gran duda Entonces Lo que yo hice Personalmente Fue Esperarme A los 3000 kilómetros Tal Como hacen Los Como hacen La gente de Vento En México Con la Rocketman Pude ver Que en ese caso Vento Recomendaba O indicaba Que el periodo De asentamiento Para la Rocketman Es a los 3000 kilómetros Entonces yo Bueno No estaba muy apresurado Decidí Seguir El criterio De Vento México Cuando Iba por el Alrededor del kilómetro De los 500 kilómetros A mí se me generó Una duda Que es el tema De cuando le toca Su primer mantenimiento A mi moto Para esto Yo no tenía Ningún tipo De ficha técnica Que me indicara Cuáles son Los tiempos De mantenimiento Qué tipo De aceite Echarle Nada de eso Yo sinceramente Estaba a la deriva Peor aún No tenía Ninguna persona Referente Aquí por lo menos En Perú Que tuviera La misma moto Que yo Es más No me había topado Con Ninguna persona Que tuviera Mi misma moto Entonces para mí Eso era un problema Porque por lo menos De Si yo hubiera tenido A alguien Cerca Que tiene la misma moto Entonces yo Podría haber recurrido A ellos Para poder Absolver Mi duda Pero en este caso No tenía Ningún tipo De referente Ni de persona Que Que pudiera darme Que pudiera darme Esa ayuda Así que La verdad Que de pura curiosidad Me atrevo yo A escribirle A la vendedora Y en esa oportunidad La vendedora Me dice Como no te han entregado La ficha No me han entregado Absolutamente nada En cuántos kilómetros Vas Voy Por los 450 kilómetros Ah ya ya Ok Tienes que ir al mecánico Ya entonces Para que te toque Para que puedas Hacer uso De tu primer mantenimiento Y principalmente Del cambio de aceite A los 500 kilómetros Me tocaba En este caso El cambio de aceite El primer cambio de aceite Yo Desde un primer momento Hice las consultas A algunos amigos Moteros Y Me recomendaron El Motul 7100 Y ya luego También Esta información Este dato También Lo pude ver En la ficha En la ficha En la ficha Que me dieron El día Que tuve El primer mantenimiento Motul 7100 Es el aceite Que yo En este caso Le coloco A la A la A la Ronsker El taller Estaba muy cerca En realidad Estaba muy cerca De la tienda De ronco La sede central En Nicolás Arriola Entonces yo En vez de ir al taller En realidad Confundiendo Las direcciones Llego finalmente A la misma tienda Y en la misma tienda Luego de hacer Algunas observaciones Algunas conversaciones Con las vendedoras Me imagino Me llegan a atender Llegan a atenderme Y Y me hacen pasar Luego de algunos minutos De espera Al Al centro De cambio de aceite Me parece Que los mecánicos Que tienen La misma La misma En este caso La misma La misma Ronco En este caso La ronco Tenía un servicio De mecánico Propio Y ellos Fueron los que Me atendieron En En la sede central Quienes me atendieron Me hicieron El cambio de aceite La moto Ingresó Voy a estar poniendo Aquí Las imágenes Que he podido Que he podido Grabar Del día En que recibí El mantenimiento Bueno Por lo menos En esta oportunidad Aparte De la Mujercita Que No sé Creo que es Encargada Administradora No sé Con la que Tuve una Muy mala experiencia Si has visto Los videos anteriores Te has podido Enterar La vi Nuevamente Y una vez más El trato Despótico Que tiene Esta mujer Solo hace No querer Absolver O perdón No querer Preguntar Nada más Por él Sobre cualquier duda Que puedas tener En mi caso En mi caso Tuve que buscar Contacto Con algún Algún miembro De 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 Ronco Para donde Nos vamos Uy Tuve que tener Contacto Con algún Miembro De Ronco Entonces Me Hablé Con el Chico Que hizo Ingresar La moto Al Taller Y Él Es quien Me da Una ficha La ficha Con los datos Exactos Y me menciona Que hay Una etapa Para cada Mantenimiento Ingresó La moto Le hicieron El cambio De aceite Y entreguenme Aceite Hicieron El cambio De aceite Y nada más Fue todo No hubo Mayor No hubo Mayor Cosa Que hacerle O no le hicieron Mayor cosa En aquel Primer Mantenimiento Yo me retiré Y Y bueno Y todo tranquilo La moto estaba nueva El sonido Ahora Ahora si me resulta Agradable Un poco agradable Pero en aquel En aquellos días El sonido No era Muy agradable Ahora es un poquito Más grave Y eso es bastante Más agradable Ok Entonces 500 kilómetros Primero mantenimiento Cambio de aceite Únicamente Para el segundo Mantenimiento Que son los 1500 kilómetros Ya yo comencé A tener un problema Porque Allí es donde Me brindan El dato De contacto El número De teléfono Del mecánico Que trabaja Con Ronco Me dan El número De teléfono Del mecánico La vendedora En este caso La vendedora Me da El número De teléfono Me da El número De teléfono Yo logro Contactarme Y teníamos Que coordinar El horario El señor Atiende Solamente Hasta las 6 Y el lugar En el que Se encuentra Es en En este caso Él se encuentra En Creo que San Luis El distrito De San Luis Y Y Y yo En Yo en El cono norte Entonces Era Era bastante Complicado Coordinar Y Y Y poder Llegar A la hora Que te tocaba Me tocaba En este caso La La cita Para mí Para que revisen La moto En este caso Ya el segundo Mantenimiento 1500 kilómetros Ya le tocó Un cambio De aceite Y un mayor No sé Una limpieza Algo No Y Le Al final Logré Contactarme Con Logré Llegar A la cita Tuvo que ser Un sábado Tuvo que ser Un sábado Llegué a tiempo Le hicieron El Cambio De aceite Una vez más El motul 7100 En esta oportunidad Ya compré El motul En la misma Al mismo mecánico Le compré Y Y le hicieron El cambio ¿No? El En esta oportunidad Ya desmontaron El tanque Le echaron aire Le pedí Que Que vean El tema De los frenos Porque En este caso Mi freno Estaba Rechinaba Cuando Cuando frenaba Bueno Hicieron solamente Algunos ajustes Es verdad Que yo De mecánica Hace bastante 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 Poco Y Y nada más Entonces Me parece Que sacaron El carburador Sacaron El carburador Y le echaron Aire No pude Notar Algo más Que le hayan Hecho A la moto No me percaté Sinceramente Pero fue Todo lo que Le hicieron Entonces Ese fue El segundo Mantenimiento En esta oportunidad Ya yo fui Al mismo Taller mecánico Y a espera Y ahí Fue en esa oportunidad En la que El mismo A los 1500 kilómetros Ojo A los 1500 kilómetros En los que El mecánico Me dijo La moto Ya está sentada A los 1500 kilómetros Ya la moto Está sentada Me dijo Y Ya puedes Recorrer A más de 65 kilómetros Por hora Ya puedes ir Metiéndole 90 Me dicen A mí sinceramente Me dio un poco De temor Me dio Me dio un poco De temor Y no hice Sinceramente No hice caso De lo que El mecánico Me dijo Preferí Buscar más Videos Sobre Sobre El asentamiento Del motor En una moto Bueno En el caso De México El periodo De asentamiento Es según ellos A los 3000 kilómetros Así que Como no tenía Mucho apuro Decidí Esperarme A los 3000 kilómetros No excedía No excedía Las 4000 revoluciones Y No excedía Las 4000 revoluciones Y no superaba Los 70 kilómetros Por hora No superaba Ya sea Con un acompañante O ya sea Con Ya sea Solo No superaba Los 7000 Perdón Los 70 kilómetros Por hora Ahora Una cosa que tengo que comentar Es el tema Del De la última parte Del periodo de mantenimiento En este caso son 3000 kilómetros El último mantenimiento Y lo que se le dice Es lo mismo Aire Desmontaron el tanque En este caso Desmontaron el tanque No sé si se puede ver Desmontaron este tanque Después Yo le hice Particularmente El cambio aquí De esta luz Eso ya es adicional Ya seguramente En un siguiente video Vamos a estar hablando Del De los cambios Que tenemos que hacerle A nuestra A nuestra ron Partiendo De De esta Esta llanta Estas llantas que vienen De stock Yo particularmente No le he hecho ningún cambio No le he hecho ningún cambio Más que el foco Pero Si Si Urgen Urgen cambios Ya en un siguiente video Vamos a estar hablando De un siguiente cambio Que si o si Urge 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 Hacerle En este caso A la A la Ronsker Muy bien amigos Entonces Quiero terminar Uniéndome Al llamado Casi agónico Que todos los usuarios De esta moto Estamos teniendo Que es principalmente Por el tema de repuestos Si ustedes se van A las redes sociales De ronco Ustedes van a ver Que hay un sinnúmero De usuarios De esta moto Que reclaman El tema De los repuestos Por favor Amigos Únanse A este A este llamado De atención Con ronco Y los repuestos La precariedad O la poca atención Que ronco Está poniendo El tema de repuestos Para esta moto Muy bien Así que Ayúdenme Por favor Y ayuden A toda esa gente Que está teniendo Problemas Con la Con la Con los repuestos Y únanse A este llamado Para que ronco Se pongan las pilas Y pueda brindarnos Un buen servicio De postventa Muy bien No solo basta Con vender la moto La moto Bueno Muchos de nosotros Ya las tenemos Pero ahora necesitamos Un buen servicio Post ¿No? Luego del Del tema De la compra Muy bien Amigos Sin más Que decir En este caso Yo Me despido Hasta un Siguiente Video Bye Bye Siguiente Amigos 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 Amigos